Desde el Centro de Noticias en Televisión, para Honduras y el Mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente. Hola, muy buenos días. Es que estaba aquí preguntándole a Gabriel Andino y a Ramón Matute, los casos de dengue en el 2019. Los casos de dengue, ni siquiera dengue grave. Los casos de dengue. Los casos de dengue, ¿cuántos? ¿Cuántos? 116, 63 mil. 63 mil. 166. Mire cómo son las cosas. Hay 80 mil casos de coronavirus en este momento. 2.700 muertos en los 27 países donde ya entró la cepa de la gente que se infectó. Pero claro, 1.700 solo en China. Pero yo les digo algo. Está bien, ¿verdad? Hay que preocuparnos. Inclusive ya la Organización Mundial de la Salud le dijo a todos los países del mundo que se preparen por la pandemia. Pero sinceramente, haciendo una operación matemática sencilla, lo del dengue en Honduras es grave. Casi 200 muertes oficiales. Y el montón de muertos por dengue que no se registraron. Y eso sucede generalmente. Un país como China, 1.300 millones de personas. 1.700 muertos. Un país como Honduras. 9 millones de personas. 200 muertos por el dengue el año pasado. Está bien que nos preocupemos por el coronavirus. Pero asustados deberíamos estar de esa barbaridad de muertos por el dengue. Solo en el 2019. ¿Cuántos van en este año ya? ¿Siete? Entre 7 y 8 muertes. Y esto que no manejo la fuente de salud. Y ya manejándola. Y todavía no están confirmadas como 20, licenciado. ¿Qué quiero decir? Que está bien lo de prepararnos para la pandemia. El mundo está asustado. Y resulta que nosotros solo con el dengue el año pasado, más de 60.000 casos de dengue. Casi 200 muertos. Siete en lo que va del año. Y no sé por qué la OMS no se asusta de estas cifras en países como el nuestro. Con tan poca gente y ese montón de muertos. Por un virus. Tramitido por un mosco. Por un mosquito. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. Qué cosas. Así que tratemos de seguir los protocolos. Que ojalá el coronavirus no nos afecte como nos ha afectado el dengue. Pero ya suficientes preocupaciones, irrazonables preocupaciones tenemos con 9 millones de personas. Más de 60.000 casos de dengue. 200 muertos. Y los chinos con 1.300 millones de personas. 1.300 millones. Compare usted 1.300 con 9 millones. Abismal la diferencia. Tienen 1.700 muertos. Nosotros con 9.200 muertos por dengue. Si analizamos proporcionalmente por el número de población de China y de nosotros. Hombre, nosotros deberíamos estar súper asustados por el dengue desde el año anterior. Pero bueno, el mundo está preocupado por el coronavirus, que está bien. Y nosotros también preocuparnos. Pero más preocupados deberíamos estar por el dengue. Y poniéndolo en perspectiva, poniéndolo en perspectiva, para ya meternos al tema de hoy, Gabrielita Andino. ¿Qué es lo que tenemos como premisa ahí para que el público nos ayude, nos colabore en el programa? Adelante. Buenos días, licenciado. A nuestros invitados y a usted, televidente, que está listo para comenzar a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y de inmediato le doy a conocer el tema de este día. Asustados por el coronavirus e indiferente con las matanzas de mujeres. ¿Qué piensa? Denos opinión a través de nuestras redes sociales Twitter y Facebook en arroba frente a frente HN en Twitter y frente a frente HN en Facebook. Les repito la consulta, asustados por el coronavirus e indiferentes con la matanza de mujeres. ¿Qué piensa? Comience a interactuar con nosotros. Frente a frente presentó el tema del día. Y que no se me vaya Gabrielita Andino porque ella cubre estas fuentes. ¿Cuántos homicidios hubieron el año pasado en Honduras? Gabriela. ¿Cuántas muertes violentas de mujeres? El año pasado hubo cerca de 300 muertes violentas de mujeres. ¿Un poco más de 300? Sí. ¡Mamá! Si aquí tengo a Migdonia y estas. ¿Cuántas muertes? Migdonia, buenos días. Bueno, tenemos registradas en el último informe 391 muertes violentas de mujeres, pero estamos llegando casi a las 405 en el análisis que el observatorio está teniendo. Y eso es lamentable porque estamos llegando a la época del 2010 que fueron 385. Estamos regresando a más violencia y criminalidad en Honduras y sobre todo en el cuerpo de las mujeres. O sea, repítame las cifras sobre el año pasado, por favor, Migdonia. El año pasado 395 que ya tenemos validados. 395, casi 400, ¿verdad? 405 vamos a llegar. 405 muertes violentas de mujeres el año pasado. 200, casi los 200 por dengue grave. 200 muertes por dengue grave. No sé por qué hoy amanecí yo contrastando cifras, digo yo. El mundo ha asustado con el coronavirus. Los chinos, 1.700 muertos con 1.300 millones de habitantes. Y nosotros con solo 9, 200 muertes aproximadamente de dengue el año pasado. Miren, viéndolo bien. Fíjense que la epidemia de dengue en Honduras es más grave que el coronavirus por la cifra de muertos. Algunos me dirán, no, pero es que esto es letal, Renato. Esto es rápido, dice. Lo del coronavirus es rápido y en Honduras fue durante todo un año. Y las no registradas. Sinceramente, poniéndolo en esa perspectiva. Es gravísimo lo del dengue en Honduras. Y no digamos lo de las mujeres. Y no digamos lo de las mujeres. 405 en perspectiva, muertes violentas hoy en el año pasado. Son pandemias. Estas cosas en Honduras. Sinceramente. Viéndolo así con frialdad, sin dramatismos. Así que yo les voy a presentar al resto de panelistas esta mañana. Ya presenté a doña Migdonia y Estas. Nos acompaña también la representante de ONU Mujeres en Honduras, Margarita Hueso. Bienvenida, Margarita. Buenos días. Es un placer tenerla aquí en el programa. Mucho gusto, Renato. Y un saludo. Al igual que Migdonia. A las páginas. Y acompaña Alia Cafati también, que es directora de la Fundación Hay Salida. Hay Salida. ¿Qué tal, Alia? Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven en casa. Sobeida Godoy, que es experta en temas de mujer del Instituto Nacional de la Mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sobeida? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas y buenos días a todas las personas que nos ven en esta mañana. Iris Álvarez, trabajadora social del Instituto de la Mujer. Buenos días. ¿Álvarez de qué región, Iris? Del Paraíso. Del Paraíso. Del Paraíso. Sí. El Álvarez mío es de San José del Potrero. La mamá biológica de mi papá es de San José del Potrero, Comayagua. La mamá biológica, sí. El Barahona, aunque yo no lo llevo. Mi familia quiso que siempre lo llevara, pero mi papá dijo, no, quédate con el apellido de mi mamá biológica. Bueno, estaba pensando en el Álvarez. El Álvarez es un apellido muy común en Honduras, ¿verdad? Sí. Muy común en Honduras. Bueno, miren, yo haré la primera pausa. Cuando son las 7 con 12, creo que es muy temprano para irme con la primera pausa. Ayer nos llamó Alia Cafati. Alia es una mujer, como miles de mujeres en Honduras, que sufrió en el hogar. Y Alia ya me lo comentó hace dos años, ¿verdad, Alia? Así es. Ya me lo comentó hace dos años. Tiene buena memoria. Y debo felicitarla porque la miro muy bien. Gracias. Gracias a Dios. La veo muy recuperada. Sí, me lo empoderaba. La veo muy recuperada. Gracias. Muy recuperada en comparación con cómo la vi hace dos años aquí en los pasillos de Televisentro. Y qué mejor que relacionar la experiencia de Alia Cafati con la temática que vamos a tocar hoy, que tiene que ver justamente con el maltrato a las mujeres, con la muerte violenta de mujeres. El último caso fue el fin de semana anterior. Ayer se enterró a la señorita de 32 años que murió, a la señora de 32 años que murió, que estaba estudiando ciencias jurídicas aquí en la capital. Así que, que su testimonio resumido, Alia, nos sirva como de introducción a esta temática que hoy abordaremos en el Frente a Frente. Ok, pues muchas gracias. La verdad, gracias por la invitación. Reitero el saludo a los televidentes. Y más que solo, pues, que disfruten el programa de hoy es crear conciencia, que creo que nos hace falta mucho todavía en nuestro país, y empatía, sobre todo, hacia la situación que vivimos las mujeres a diario. Yo ayer comentaba de que los casos que vemos en las noticias normalmente son esos casos estrambóticos, donde la mujer termina convaleciente en un hospital o, lastimosamente, pues, producto de un femicidio. Pero la mujer vive violencia día a día de diferentes formas, que también vale la pena resaltar y tocar en los medios, y como yo digo, crear conciencia no solo en los hombres, pero también en las mujeres, para que empecemos a hablar y empecemos a denunciar. Porque si no lo hacemos, lastimosamente terminamos como tantas mujeres, ¿verdad?, el año pasado y como tantas mujeres que van este año. Hoy en la mañana estaba leyendo que había otro caso de una muerte de una muchacha en Támara, en la aldea de Támara, donde ella vivía. Entonces, es todos los días, nos levantamos todos los días con este tipo de noticias y uno dice, pucha, ¿hasta cuándo? Estamos en pleno siglo XXI, tenemos tanta tecnología, tenemos, o sea, ¿qué no tenemos? Pero el respeto hacia las mujeres, ¿verdad?, nuestra seguridad todavía no, y ha sido una lucha de centurias y todavía como que no llegamos. Gracias a Dios avanzamos, pero todavía no estamos en la equidad de género que las mujeres pedimos y creo que es lo justo pedir. Verifiquenme ese caso de Támara este día, me imagino que esta madrugada, porque ayer en la noche nos fuimos a la cama y hice un monitoreo con todo nuestro equipo y no había este tipo de suceso, pero posiblemente ocurrió a la madrugada. Sí, a las cinco y pico de la mañana leí la noticia, puede que sea de ayer. Sí, vamos a verificar este caso que aparentemente sucedió en Támara. Pues, Alia es una mujer que ha sufrido, que ha sufrido por esa violencia. Sí, la verdad que sí. Muchas mujeres no saben que existen varios tipos de violencia, yo era una de ellas. Yo creía que para ser una víctima de violencia, para denunciar, para buscar ayuda, uno tenía que estar con el ojo morado, con la frente rota, con el labio partido. Y no, la verdad es que la violencia empieza de otras maneras que hay que empezar a prevenir, que es la violencia psicológica, lo emocional, de los insultos, las humillaciones que uno sufre en la casa, que la verdad es que es la más peligrosa, siento yo, porque nos empiezan a manipular de una manera que caemos dentro del ciclo de la violencia doméstica y ya cuando caemos dentro de él es sumamente difícil salir de él. Hay una frase, dos palabras que yo siempre les digo a las mujeres cuando me buscan para pedir consejo y ayuda y que me dicen por qué no logro salir de esta situación. Y si salgo, regreso, ¿por qué pasa? Yo les digo que siempre lean el síndrome de la mujer maltratada. El síndrome de la mujer maltratada se introdujo en los años 70 por una psicóloga y habla de cómo la mujer, después de tanta manipulación que ha vivido, de tanta violencia, ella misma empieza a creer que es merecedora de la violencia, que ella provoca la violencia, que tiene la culpa de la violencia y la verdad es que no hay justificación ninguna. Ayer estaba viendo aquí en el programa ciertos puntos de los que estaban tocando, como por ejemplo, como podía incluir el alcohol o las drogas y la verdad es que no es justificación. Decir, ay, es que ayer mi pareja vino tomado a la casa y la verdad es que yo le reclamé que por qué venía tan tarde, entonces pues me agredió, pero la verdad es que fue mi culpa. No, no señoras, aquí estoy para decirles que ese no es el caso y esa fui yo por muchos años. Yo justifiqué y justifiqué y aguanté y aguanté hasta que un día yo dije no más, porque llegué al punto hasta que yo empecé a contemplar tomarme el bote de pastillas que tenía en la mesa de noche para dormir, porque no podía ni dormir de la situación en la que yo vivía en casa. Entonces yo digo, no es justo para nosotros las mujeres que por el que dirán, por el tema económico, por nuestros hijos, que es una de las mayores excusas, sin embargo no nos damos cuenta del daño que les causamos a nuestros hijos con estar sumergidos en ese mundo de violencia y el ejemplo que le damos a ellos. Entonces yo gracias a Dios pues tuve el apoyo para decir no más, me salgo de esto, busco ayuda, denuncio, pero no es el caso de la mayoría de las mujeres y peor en las áreas rurales. Ahí no tienen ni dónde ir a denunciar. Usted sabe que las mujeres en las áreas rurales tienen que viajar a Tuzigalpa, a San Pedro, a Choloma, a las capitales grandes, a las ciudades grandes, para poder venir a un juzgado de violencia doméstica, a un juzgado de familia. Entonces muchas mujeres les cuesta tanto el viaje, ya sea económicamente, el tiempo, que mejor prefieren quedarse en la situación en la que están, aguantando, a tener que hacer el sacrificio de venir, porque si es un sacrificio pues ir a las autoridades a denunciar. Económico también. Sí, eso es algo sumamente importante. ¿Y usted cómo salió? Mire que hasta el día de hoy, no sé. Bueno, con el apoyo de mi mamá, que la verdad es que seguro que me está viendo de frente a frente todas las mañanas, no se lo pierde. Es la que siempre me llama, a veces estoy en el cuarto y me dice, vení que están hablando de las mujeres, entonces siempre corro a ver. Pero la verdad es que ella se dio cuenta después de muchos años, porque cuando ya me encontré en una situación grave, decidí llamar al 911. Entonces vino la policía, gracias a Dios intervino, y llamé a mi mamá por primera vez. Entonces mi mamá llega a la casa y ella asustada porque ella no sabía que yo estaba viviendo esto, lo caí por un montón de años. ¿Cuántos años? Puchi, casi quedé recién casada, unos casi ocho años. ¿Llega su mamá entonces? Sí, llegó mi mamá, le pedí que me llevara a denunciar por primera vez, pues tuve el coraje de hacerlo. Fuimos al cuare 7, pero no proseguí con la denuncia, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Las mujeres, ya cuando vemos al hombre esposado, como que nos da el pesar, porque tenemos ese instinto tan materno, ¿verdad? Y como le digo a nuestros hijos. Entonces desistí con la denuncia. La segunda vez a los meses, que tengo que llamar al 911, la verdad es que no lo llamé, le voy a contar que me quitó el celular mi pareja, y las empleadas, yo estaba en un tercer piso, las empleadas estaban en un primer piso, gracias a Dios, bueno, él tenía la, le digo que me encerraba en el clóset, no sé qué tenía con el clóset, pero ahí es donde me encerraba, y había unas celucías que estaban abiertas, entonces yo gritaba auxilio, auxilio. Y gracias a Dios, las empleadas domésticas escucharon y llamaron a mi mamá y le dijeron, véngase porque están matando a su hija, con esas palabras le dijeron. Mi mamá, como ya había pasado un episodio antes, sabía de lo que se trataba, salió corriendo, y ella cuenta, y la verdad es que ella lo cuenta mejor que yo, porque yo pues, en ese momento yo estaba tan aturdida, pero ella como madre cuenta el sufrimiento, cuando llega al portón y desde arriba le grita la empleada, apúrese, apúrese que la están matando, le dice, y mi mamá sale corriendo, dice que las gradas las saltaba de tres en tres, y llegó al cuarto principal, estaba cerrado con llaves, y le empieza a pegar y a pegar y a pegar, y a pegar a la puerta diciéndole, ábreme, 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 y ella dice que ella escuchaba mis gritos, de auxilio, mamá, auxilio, ayúdeme. Y pues, entonces, en eso pues, abren la puerta, y vuelvo a llamar el 911, se lo vuelven a llevar, por segunda vez desencarcelado, por las 24 horas, que es el proceso normal que se conlleva, y esta vez sí proseguí con la demanda, pero le voy a contar que volví a regresar a mi casa. Hubo una conciliación, después del proceso de la demanda, él tuvo que hacer el trabajo comunitario, recibió una condena de violencia doméstica, cual es un punto para mí sumamente importante, porque yo creo que el primer castigo, por decir que le dan es trabajo comunitario, y charlas. Y la verdad es que ese, para mí eso es como estar, como fomentar más, porque si no hay un castigo, no hay consecuencias, porque... No hay una pena. Correcto. Ya no va a hablar de su experiencia usted. Sí, porque van a dejar de hacerlo, si ven que las consecuencias es... Y más aquí que todo es hablado, me acuerdo que ya cuando nos reconciliamos, él mismo me contó de que las charlas, pues, eran una burla, que los mismos hombres eran unos machistas, dando la charla que le decían, y que se burlaban de él, como, pucha, como te dejaste de tu mujer, qué barbaridad, que te metiera a preso, y así, ¿verdad? En las charlas que supuestamente son para capacitación de lo que habían hecho. Y habló también con la alcaldía, y su trabajo comunitario lo hizo en un evento que hizo la alcaldía, que fue un edecano. Entonces, esas fueron las horas que le firmaron. ¿De edecano? De edecano de un evento que hizo la alcaldía. Esto contado por él mismo, él me lo contó. Y yo, la verdad, que asustada, porque yo dije, chica, o sea, no puedo creer que esté, ¿verdad? O sea... Que sea un castigo, ser edecano. Ya cuando pasa la tercera incidencia, yo dije, o sea, esto no va para ningún lado. Pero sí, mujeres, tengo que decir que tuve mucha, como le digo, ayuda de mi familia, pero ayuda psiquiátrica también, psicológica, porque, como le digo, estaba tan sumergida y tan manipulada que yo no miraba esa salida. Por eso mi lema de hay salida, porque la verdad es que sí la hay. Cuesta encontrarla, pero la hay. Y pues gracias a Dios con el apoyo recibido de la familia, porque le digo que el sistema sí nos falla, lastimosamente nos falla a las mujeres. Entonces, la impunidad en los casos de violencia hacia la mujer y de femicidios es casi aproximadamente del 97%. Entonces, yo digo, ¿cómo vamos a querer cambiar las cosas si no hay consecuencias por los actos? Entonces, por eso es que estoy aquí el día de hoy y comparto mi testimonio para que la mujer sepa que, pues, uno puede. Uno puede salir de estas situaciones, requiere de sacrificio, pero la paz mental no tiene precio y cosas mejores vendrán. O sea que después del trabajo comunitario con que fue sancionado, su pareja, hubo otro episodio violento. Sí, mire, y fuimos al juzgado de lo penal por dos instancias intrafamiliares y una desobediencia, porque como a uno le dan, al hombre le dan una restricción de acercamiento, no se le puede acercar, él me agredió nuevamente con esa restricción. Entonces, el Ministerio Público lo acusa a él por desobediencia. Y aparte, vamos al juzgado de lo penal por las otras dos intrafamiliares, pero lastimosamente no se me hizo justicia. Es, como le digo, es un caso que me gustaría algún día exponer porque es impresionante cómo los hombres se zafan en los juzgados, cómo no, cómo los mismos jueces no tienen la capacidad para juzgar casos de violencia doméstica. Y como le digo, sería un programa totalmente aparte de cómo nuestro sistema judicial no está preparado para atender estos casos. Y ahorita, por los momentos, nos fuimos para casación, esperando lo mejor, pero en casación me dijeron que iba por los casos del 2013, y el mío es caso 2017, 2018. Faltan 14 años para que lleguen a su casa. Sí, me dieron un estimado de 3 a 5 años y yo, pero bueno, ahí está y no vamos a desistir. Y por los momentos estamos aquí apoyando a las mujeres, alentándoles y diciéndoles verdad que somos merecedoras de un mejor trato. Y en lo suyo, ¿fue violencia verbal o también hubo violencia física? Hay cinco tipos de violencia, física, psicológica o verbal, emocional, como le quieran llamar, patrimonial, económica y sexual. Yo puedo decir que sufrí mayormente de cuatro, las primeras cuatro. Como le digo, empezando, y la verdad es que cuando ya retomo desde el noviazgo, pero son cosas que no vemos, por eso es que se dice novio, 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 ¿verdad? No vemos los... No vio. Sí, no vemos esas banderitas rojas. Me acuerdo que una vez, ya de comprometidos, estábamos teniendo una discusión de camino hasta Tegucigalpa, veníamos del sur, y él paró el carro y sacó una pistola que andaba, que andaba por seguridad, e hizo tiros al aire. Y eso, en ese momento, me asustó, me acuerdo que me puse a llorar, pero no le di como importancia, le dije, estaba frustrado, estaba enojado, que es como las justificaciones que damos, y no lo vi como mayor cosa, de, como le digo, comprometidos. Y ahora digo, Dios mío, ¿cómo es posible que me casé con un hombre que fue capaz de sacar una pistola y hacer tiros al aire, teniéndome a mí al lado, y no fue un despertar y decir, eh, eh, acá está pasando algo, ¿verdad? No, estaba muy joven, tenía 22 años, por eso es que me dedico ahora también a dar charlas a nivel nacional a los jóvenes, para despertar conciencia en ellos, explicarles las leyes, cómo funcionan, qué es lo permitido, qué no lo permitido, aunque la verdad es que cuando hablamos de la violencia, nada debería ser permitido, para nada, ni justificado, pero lo hago porque, como le digo, mucha joven, mucha mujer no sabe que vive en violencia, ni qué es violencia, y mucho varón piensa que es normal ejercer algún tipo de violencia hacia la mujer, desde muy temprano, y lo han visto en su hogar, entonces me dedico a concientizar, y yo sé que estas grandes mujeres que tengo al lado, a quien respeto y admiro mucho, sé que también hacen lo mismo, pero ocupamos un esfuerzo todavía más colectivo, estamos hablando con Doña Sobeida, acá de ahora en México, las mujeres se han unido y están en una gran marcha de mujeres, y yo digo, ¿Honduras cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer nosotros? Tienen contra la pared a Andrés Manuel López Obrador, el presidente. Y aquí tenemos también la capacidad de hacerlo, pero es, como estábamos hablando con Doña Sobeida, hace falta esa sororidad y especialmente la empatía, la empatía de, como dice usted, estamos más preocupados por el coronavirus que por los femicidios que estamos viviendo. Y hay un tema que siempre lo dejamos, pues creo que de un lado no se toca, que son los niños, los niños que quedan huérfanos. El gobierno o el Estado no se hace cargo de ellos, buscan con quién colocarlos, con otros familiares, ya sean las abuelas, las tías, que a veces no tienen ni la capacidad económica o el tiempo para cuidar de estos niños, y yo digo, ¿Y no se le da un seguimiento psicológico, ver algún tipo de terapia a los niños? Porque hace poco hubo un caso de un hombre que mató a su esposa frente a sus dos hijas. Yo digo, ¿Qué pasan con esas niñas? ¿Qué seguimiento se le da? ¿Verdad? No se le da ningún seguimiento. Entonces, eso es algo que a mí también me preocupa. ¿Los jóvenes cómo estamos creciendo? ¿Los niños cómo están creciendo? ¿En qué mundo? ¿En qué entorno? ¿Verdad? Y no se le está poniendo la atención que se merece y es necesaria. Alia, ¿Usted se divorció? Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que está en casación en este momento? Las intrafamiliares, las dos violencias intrafamiliar. Mire, una cosa, la violencia intrafamiliar tiene dos significados. Mucha gente se confunde con el término. La violencia intrafamiliar es cuando hay una recurrencia. Primero uno va, la primera instancia es el juzgado de violencia doméstica. Si sale condenado, como fue en el caso de mi pareja, si vuelve una recurrencia ya se trata como un intrafamiliar en el juzgado de lo penal. Pero también el intrafamiliar significa cuando hay violencia entre los familiares, que puede ser desde un hijo a una madre. ¿Verdad? Como ven el ejemplo del padre insultando a la madre, el hijo también lo hace de hermano a hermana, de hijo o nieto a abuela. Esa instancia también se considera un intrafamiliar. En mi caso es por la recurrencia y la desobediencia que el Ministerio Público le dio por no acatar la orden de alejamiento que se le dio. O sea, fue en septiembre y en octubre ya me estaba agrediendo nuevamente. Entró a la casa pues sin yo saber, yo me estaba bañando, me acuerdo. Salí, me lo encontré y pues sucedió la agresión y la fui a denunciar el día siguiente. Muerta de miedo, les voy a contar, muerta de miedo porque ya había ido una vez, ya tenía una condena, tenía la orden y aún así él aparecía en la casa. O sea, él no tenía ningún tipo de remordimiento o ningún tipo de, no quiero decir miedo, no sé cuál sería la palabra correcta, pero hacia las autoridades. No, como que para él era una burla las autoridades, porque si seguía haciéndolo, sabiendo que podía ir preso y yo se lo recalcaba, o sea, podía ir a la cárcel. Por favor, déjame, tranquilo, o sea, entonces la verdad que hay mucho por hacer. Pero hoy se siente segura. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Y si me pasa algo, pues ya saben quién fue. Pero se refleja en su rostro, se refleja en su rostro, porque aquí la vimos en Televisentro hace dos años y la verdad que la miramos conmocionada y hoy la vemos con frescura, segura, con la autoestima recuperada, con deseos de vivir. Así que es un caso de una mujer hondureña que ha vivido violencia doméstica y que ha logrado superarla. De eso vamos a hablar, ¿verdad? De la violencia doméstica como tal, de la violencia intrafamiliar, pero también consejos cómo superarla. Y juicios críticos, porque como dice ella, y pasó la experiencia, el sistema parece que no reacciona, Margarita. El sistema parece indiferente, indiferente ante un problema serio que vive el país, como es la violencia contra la mujer. Así que vamos a la primera pausa y retornamos con Migdonia y Estas, Margarita Hueso, Sobeida Godoy, Iris Álvarez y Alia Cafati. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, estamos informando sobre comportamientos viales a esta hora de la mañana, cuando se marcan a 7 con 34 minutos. Esta es justamente la avenida Gutenberg, conexión con la avenida Colón, avenida Máximo Jerez, reportando líneas de vehículos transitando lentamente, frente a esta universidad católica, posgrados también, hay rojos intensos. La avenida Los Próceres, Boulevard 21 de Octubre, conexión con el anillo periférico, Colónia 21 de Octubre, observamos las líneas de vehículos que vienen en descenso y aumentando. Boulevard Centroamérica, registrando un accidente vial en el carril izquierdo de su pantalla, mientras el carril derecho, la velocidad a la altura de la Colonia Kennedy es de apenas 7 kilómetros por hora. Otro accidente vial en el Boulevard Fuerzas Armadas, segundo accidente vial de la mañana en la capital de la República, ya muy cerca del Banco Central de Honduras y del Tribunal Superior de Cuentas. Encontramos también en el Boulevard Económica Europea, muy cerca de allí, un tercer accidente vial que está teniendo una especie de dique de tránsito vehicular a la altura de la calle Los Alcaldes y todo ese Boulevard Económica Europea, lastimosamente. San Pedro Sula también está con fuertes congestionamientos, ahí están todos sus bulevares y específicamente este, que es el Boulevard del Norte, ya muy cerca de Choloma. El congestionamiento es fuerte, 9 kilómetros por hora, y encontramos líneas en la Avenida Junior y lugares allí aledaños. El Boulevard McKay también con velocidades de 9 y 12 kilómetros por hora a esa hora de la mañana. Tome en cuenta esta información con inmediatez que le brinda Banco de Occidente, con tecnología de punta y que le ofrece servicios como préstamos personales, préstamos empresariales, préstamos agropecuarias, bueno, todo, de todo en Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Asustados por el coronavirus e indiferentes con la matanza de mujeres. ¿Qué piensa? Opinan ya a nuestras redes sociales Frente a Frente, HN, en Twitter y en Facebook. Nos dice Henry Smith, para cuando el INAM promocionara las ciudades mujeres en los departamentos y en un trabajo en conjunto que las municipalidades den ese 5%, a fin de construir dicha ciudad y con el objetivo de darles a las mujeres la atención que nadie les da. Nos dice Eduardo Ulloa, tanto el coronavirus como la muerte de mujeres no es una situación de preocuparse, sino ocuparse. La primera, en preparar con personal sanitario y abastecer con medicina en los hospitales. Lo segundo, en tener una buena investigación criminal para que no haya impunidad en este tipo de delitos. Nos dice Ezequiel David, tenemos problemas más serios, como atacar de frente a las pandillas que matan y extorsionan a los trabajadores honrados. Ese sí es un problema serio, sin dejar de ver y tener las medidas necesarias para los otros problemas. Opinión de Ezequiel David. ¿Ha de ser maltratador? ¿Ha de ser agresor? No, y aparte que si quiere hablar de las pandillas, cuando se sienten identificados, reaccionan de esa manera. ¿Y las pandillas agarran a las mujeres para delinquir? El problema de las pandillas también es el hecho de que eligen mujeres que van a ser sus compañeras, las maltratan y muchas veces sobre el sufrimiento de su familia al verlas separadas. Y no es que ellas quieran, es obligado. Sí, es obligado. Pero además, aquí es donde tenemos que puntualizar la diferencia entre un homicidio, entre una situación bélica y un femicidio. No son comparables, son situaciones totalmente distintas. Y el problema es que vamos de nuevo incrementando los femicidios y cada vez de una manera más violenta, con más aña. Ezequiel David, todas las damas aquí le respetan su opinión, porque hay que respetarnos la opinión, ¿verdad? Pero no la comparten, no la comparten Ezequiel David, porque para usted este no es problema serio. Pero para el resto de hondureños, sí es problema serio. Quizá haya gente como usted que considere que esto no es serio. Ayer me decía alguien que era más importante que debatiéramos sobre el juicio de Tony Hernández que sobre el problema de la mujer. Miren, y yo les digo, yo respeto el criterio de ustedes, pero no lo comparto. Yo no sé qué sucedería con Ezequiel David si tendría la misma idea de que esto no es serio si le estuvieran golpeando a su hija, a su mamá, si le mataran a una hija. No sé, Ezequiel, yo le respeto el criterio. Y sobre todo... Y lo digo con todo respeto porque no sé si alguna vez me lo voy a encontrar en la calle y uno hay que blindarse ahora. Le decía yo, un posible agresor. No, quizá no, quizá es su propio pensamiento, pero es un pensamiento androcéntrico. Es decir, los hombres que gobiernan el país, el mundo. Y sobre todo que esto impacte en la familia. Lo que tienen que entender es que cuando hay violencia contra la mujer, está afectando a niños y niñas que muchas veces ellos van a ser perpetradores a futuro. Y peor que lo que vieron contra su madre porque el dolor que da que le golpeen, que le maltraten, que le agredan, que le violenten psicológica o sexualmente a una madre va a repercutir en sus psiques porque el problema del sistema es que no atiende a estos niños que han sido y niñas que han sido víctimas de sus familias de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Y se quedan con esa angustia toda su vida que muchas veces van a ser violadores, van a ser perpetradores. Y eso, obviamente, también está la resiliencia. Pueden no serlo. Pero sobre eso debe trabajar el sistema. Ahora, un país donde hay hombres que piensan, como Ezequiel David, que este tema de la mujer visto desde la perspectiva de violencia no es un problema serio, es un país enfermo. Ahora, ahora me doy cuenta por qué estamos como estamos y por qué tanta impunidad con la mujer. Ahora sí, sí me piqué. Ahora sí mis emociones afloran. Debe estar enfermo, pero enfermo, enfermo con una salud mental deteriorada. Honduras, que hayan hombres que afirmen que no es serio abordaje, el abordaje de la violencia contra la mujer. O buscar soluciones para este serio problema que tenemos. Dicho esto, continuemos con los mensajes. Y hoy sí, vamos a entrar de nuevo, cuando finalice Gabriela, con Migdonia y los datos estadísticos. Luego esta diferenciación de femicidio y feminicidio. O es lo mismo, femicidio y feminicidio. Tiene una variante. Hay una variante. La puedo explicar, pero ahora estamos utilizando el mismo concepto. Muy bien. Y también nos va a hablar de la experiencia como trabajadora social en el INAM, Iris Álvarez, que seguía con mucha atención lo que decía Alia Cafati, y Sobeida Godoy, que también es experta en temas de mujer del Instituto Nacional de la Mujer. Señorita Gabriel Andino, con usted nuevamente para escuchar al público, leer los mensajes del público. Continuamos leyendo sus mensajes. Paz y Seguridad HNR dice, lamentable la muerte de cada ser humano, pero nuestra situación como país en temas de seguridad es bien complicada y no es culpa de este gobierno ni del pasado. Las cosas en el país se complicaron del 2006, cuando la droga, las malas y las policías llegaron a controlar el país. Darío Paz nos dice, debemos estar ya previniendo por la enfermedad del coronavirus. Tomando medidas, nosotros debemos andar con masagría. Es mejor prevenir que lamentarnos, dice. José Luis Moncada nos dice, valiente Alia, su vivencia puede ayudar y salvar a muchas mujeres y hacer conciencia en los operadores de justicia. Adelante, pues, y con Dios siempre. Eva Patricia Flores Oseguera, buen día a todo el staff de Frente a Frente. Los felicito por el programa de hoy. Un tema muy importante para mí y todas las mujeres de este país. En un segundo tuit nos dice, Renato, para mí eso de ese virus, pues, en cierta manera preocupa, pero no es tanto. Pero el estar matando tanta mujer creo que sí tiene prioridad en toda la palabra. Yo fui víctima de violencia, pero está en uno mismo poner un alto para no llegar hasta la muerte. Nos dice, Emkel, estos se preocupan por ver la forma de cómo enriquecerse a través de desfalcos. El agente Smith dice, me asusta el número de muertes por extorsión, sicariato y peleas entre cárteles sin contar las muertes por hambre, dengue o diabetes. Estoy seguro que la suma de todo esto es mucho mayor que la del COVID-19 que podría causar. Renato, muy grande el micrófono que le han dado. Hay mejores, nos sugiere ahí. Por último, nos dice Enrique, vaya manera de mantener el balance en el tema. ¿A dónde está la representación de hombres? Bueno, que somos la mayoría. Esta es una opinión de Enrique acerca de este tema. Asustados por el coronavirus e indiferentes con la matanza de mujeres, continúe participando en nuestras redes sociales. La alcaldesa del Triunfo Choluteca, Gina Bonilla, la ven en pantalla, una fotografía en este momento. La ven en pantalla ahí, creo que es con su papá. Buen día, estimado, me dice Gina Bonilla, la alcaldesa del Triunfo. Yo fui una mujer violada, maltratada y humillada. El consejo que les puedo dar a las mujeres es la separación de su pareja y trabajar uno solo para seguir adelante. Y pude trabajar, fui vendedora ambulante, empleada doméstica y de esa manera agarré fuerza por mis hijos y esforzándome sola con la bendición de Dios porque uno vive la vida más tranquila y feliz. Saludos. La alcaldesa del Triunfo Choluteca, mujer violada, maltratada, humillada, agredida, se esforzó, salió adelante y hoy dirige un municipio, Doña Gina Bonilla. La pausa y volvemos con Iris Álvarez, Obeyda Godoy, Alia Cafati, Margarita Hueso, Migdonia y Estas. Asustados por el coronavirus e indiferentes con la matanza de mujeres, ¿qué piensa? Nos vamos de inmediato al Facebook donde ya llegan sus opiniones. Dice Fidel David. Alarmante es el grado de pérdida de valores y principios y sobre todo en las esferas de diputados y políticos. Por ende, es que podemos esperar de estos en lo referente a la atención de nuestras necesidades y males. Dengue, violencia, impunidad, respeto, lo antes en mención no es nada saludable para nuestra sociedad. Todo lo contrario, dice. Más que negativo, por ello, si nuestra clase de gobernante solo mediante la intimidación y fuerza ejerce su actuar, estaremos dejando por la fuerza a lo básico de nuestra población y nación, ya que esto lo único que les interesa son sus avaricias de poder y el apego a lo material, a descentar nuestra sociedad más que necesario, urgente, por Honduras. Ya días atrás tenemos un coronavirus, afrontarlo es urgente. Nos dice Henry Smith. Honduras es signataria de la convención denominada CEDAW y Belendó para y tiene al INAM, una ley contra violencia doméstica, asimismo la ley de igualdad de oportunidades para la mujer y su respectivo reglamento. ¿Cómo es posible que con todo este andamiaje jurídico, la mujer hondureña siga siendo asesinada, explotada, marginada, esclavizada y discriminada? Es necesario cumplir con las cuotas de poder para darle acceso a las mujeres a la toma de decisiones en las más altas esferas del Estado. Hace falta centros de atención especializados para atender a las mujeres. Se debe aumentar el 5% de inversión municipal a un 10% para suplir las necesidades en cada municipio, promocionar alianzas con el INFO para darles cursos que les permitan captar ingresos. Eduardo Eulloano dice, tanto el coronavirus como la muerte de mujeres no es una situación de preocuparse, sino más bien de ocuparse. Esto también nos comentó allá en Facebook. Carlos Alberto Muñoz Ortega. Alarmante es ver cómo se agarran de cualquier tema para desviar lo que sucede en el país. Estoy de acuerdo con el tema de la violencia contra las mujeres, pero ¿de qué nos alarmamos? Sido décadas, nuestra juventud es asesinada, hombres y mujeres. No podemos tomar el tema solo porque es moda. ¿Cuántos jóvenes desaparecen? Y no solo es la mujer, también los hombres. Estos son algunos de los mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Asustados por el coronavirus e indiferentes con la matanza de mujeres, ¿qué piensa? Yo que soy hombre me quedo asustado también de esas opiniones, que las respeto, a uno respeta las opiniones. Gracias por emitir sus opiniones porque eso indica que están viendo el programa, pero yo mismo como hombre me quedo asustado. Pero bueno, así es el mundo y cada cabeza piensa según sus valores. Estadísticas, Victoria, ¿por qué son muy importantes las estadísticas para tomar decisiones? Vea que en la gráfica número uno que nos van a presentar, tenemos un histórico desde el 2004 que nace el Observatorio de la Violencia y que evidencia cómo se ha naturalizado la violencia contra la mujer, aunque hay que decir que también es un asunto cultural, desde el 2005 hasta el 2018 hay 5.730 víctimas de la violencia y si sumamos las del 2019 son 6.131 las víctimas. Y esto lo que hay que establecer aquí que a partir del 2013 ese comportamiento ascendente que viene del 2005 empieza a descender, pero que registró en el 2013 si ven el 14.6 por cada 100.000 mujeres en Honduras. Luego también en el 2014 ya empieza a verse una reducción y esto también se puede evidenciar el odio, el desprecio, la hazaña, la coheredad con que también se les está quitando la vida a las mujeres. En el 2018, que es lo que nos está presentado en esa gráfica, a cada 22 horas con 30 minutos está perdiendo la vida una mujer en el 2019. Si ven en este histórico el 60% de las muertes violentas de mujeres son femicidios y ahí son sus compañeros, son sus esposos, sus parejas las que les están quitando la vida. El 20% fueron, en todo este histórico, el 20% fueron homicidios, es decir, por cualquier otra causa, por robarle la cartera y demás, les quitaron la vida, pero no fueron sus parejas con quien decidieron compartir su vida a lo largo de su futuro que les quitaron la vida. Según la zona, en su mayoría este es un comportamiento urbano y siempre estamos pensando que es rural. El 60.6% es urbano, el 39.4% es rural. Ahí también tenemos que desmitificar que son en el campo porque no tenemos educación, porque la violencia contra la mujer no media ni nivel económico, ni nivel educativo, ni zona de procedencia, porque muchos de ellos se vienen del campo de la ciudad y están aquí. Muchas mujeres también escapan de la violencia de la zona rural y se vienen, como decía la alcaldesa, a trabajar de empleadas domésticas, de cualquier cosa, pero también les persigue esa violencia a que han sido víctimas en sus lugares. Los municipios donde más violencia ha ocurrido en estos 14 años que se evidencian es, en principio, el municipio del Distrito Central, son los que más concentración poblacional tienen. Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, El Progreso, Comayagua y Juticalpa. De los municipios que más violencia, porque son pequeños y hay una, dos, tres o cinco violencias contra la mujer o muerte violenta de mujeres, son San Jerónimo en Copán, Belén en Lempira, Santa Rita en Lloro, Talgua en Lempira y Limón. Pero aquí queremos hacer una comparación. Siempre cuando hablamos de violencia, el 90% de las muertes violentas generalmente son hombres, son a hombres, pero el 10% de la violencia es a mujeres. Pero que parece que no están coincidiendo la gráfica con lo que está diciendo Victoria. Cuando hablamos de violencia sexual, está bien, cuando hablamos de violencia sexual, esta situación se revierte. Y vemos que el 1.300 casos son víctimas, las mujeres, el 86.4% de las víctimas son mujeres en violencia sexual y el resto, el 12, en hombres. Esto es lamentable porque podemos ver y siempre la gente dice, si es que las mujeres se están involucrando más en crimen organizado. Y aquí saqué algunos datos para que veamos que eso no es cierto. Y lo podemos probar como observatorio porque hacemos un análisis de caso a caso. Primero validamos con las fuentes del Estado, luego lo validamos con lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen los familiares de la víctima, pero además, en tercer punto, lo validamos con el movimiento de mujeres de Honduras para determinar qué estaba pasando con el cuerpo, la vida de una mujer. Por ejemplo, en el 2018, las involucradas en crimen organizado no fue el 100%, fueron 8 casos de 383. En el 2017 fueron 15 casos. Y obligadas en ese caso. En el 2016, 24 casos. En el 2015, 3 casos. Y como bien lo decía usted, muchos de esos casos son obligadas. Muchas mujeres están privadas de libertad en Támara porque sus esposos que están en otros centros penitenciarios, los obligaron a llevar drogas, a llevar celulares en sus partes íntimas. Y además que ahora las registran más que a nadie en las cárceles. Y eso se vuelve un problema porque la dominación, el poder que ejercen los hombres, la dominación que ejercen en contra de las mujeres, las lleva a la sumisión, a la baja autoestima y a querer que hagan lo que quieran con ellas. Y muchas de estas veces pasa que todo ese proceso que Alia comentó, violencia física, psicológica, el tercer punto es violencia sexual hasta llegar a una muerte femicida. Que eso es un problema, por eso es que las medidas de prevención deben ser importantes. Y el que tenga una red en la familia que les permita ayudar, aconsejar, a caminar con ellas, da cuenta de que es importante poder salir adelante. No siempre es el sistema el que apoya la consejería de familia o salud mental, porque no siempre está presente en muchos de estos municipios donde la violencia está ejercida. Pero hay otros temas que en violencia contra la mujer y sobre todo la violencia homicida y femicida ocurre. Y es que muchas de ellas con la crueldad, el odio, el desprecio con que se les quita la vida, hay mujeres que estando embarazadas las están matando. Por ejemplo, en el 2018 fueron 5, en el 2017 5 mujeres estaban embarazadas y les quitaron la vida. En el 2016, 9, en el 2015, 5. Pero también podemos ver en este 2019 de las 391 que ya hemos hecho el análisis en el observatorio, hay 11 que les quitaron la vida y las encostalaron y las pusieron en espacios públicos. Hay cuatro que fueron desmembradas y vemos un caso en Choloma que dos mujeres jóvenes, porque la edad de las víctimas en su mayoría es de 15 a 29 años, esas mujeres jóvenes les quitaron, les cercenaron un pecho derecho a una y el izquierdo a la otra y las lanzaron a un río y ahí las encontraron. Eso lo pueden ver en los medios de comunicación. El Observatorio de la Evidencia no siempre da esos casos precisamente para no hacer la violencia más cruel e inhumana que en este momento, pero la evidencia existe. La crueldad con que se les quita la vida a las mujeres, el odio y el desprecio está ahí. Por eso es que cuando la gente pregunta ¿por qué les quitan la vida a una mujer? Primero porque es sumisa, después porque la han acostumbrado, la cultura la enseñó que es para la casa más que para el mundo, como decía Reina Vilar. Y en segundo es porque se acostumbró, naturalizó la violencia y sigue viviendo en ese espacio que es generalmente el del hogar, el que le está llevando a una pena de muerte. Y eso se vuelve un problema porque son sus mismos esposos o sus compañeros los que le están quitando la vida. Es lamentable que no tengamos conciencia porque los que tienen hijos, madres, hermanas, les puede pasar y hasta que les pasa lo lamentan y van creando ese odio a los otros o a la sociedad que no hizo nada. Y eso es lo que vamos buscando, que se establezcan ambientes para enseñarles a las mujeres. ¿Cuántos esposos mataron a su mujer en el 2019? 60%. ¿El año pasado? El año pasado, todavía no tenemos el análisis del año pasado, pero desde el 2013. El 60% fueron los esposos que le quitaron la vida. 60% del total. Y eso es lamentable porque entonces la pregunta es con quién estamos compartiendo la vida. ¿Qué les estamos enseñando a nuestras hijas cuando están buscando el novio? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? O como dicen los papás, ese no era ese con quien se iba a casar mi hija, ¿verdad? Precisamente para que cuando son víctimas de violencia. Margarita. Sí, Renato, muchísimas gracias. Mis respetos, Alia, por su testimonio. Muchas gracias. Porque además eso implica pasar de lo personal a lo social, a la lucha colectiva, en este sentido que es así como las mujeres hemos alcanzado la equidad en diferentes derechos. Yo sí quisiera decir que hace medio siglo estamos tratando de hablar y de actuar. Primero hablar para conseguir empatía y para poder entender el fenómeno de la violencia contra las mujeres y del femicidio. Desde la convención de Belén de Opará, como decía uno de los participantes, o la convención de la CEDAO. Pero yo quisiera ahondar un poco, Renato, en la diferencia entre femicidio y homicidio. Ya en el 2009, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaba de los homicidios y razones de género considerando que esto es la razón por la que es un femicidio. Y que es el resultado de una situación estructural, no personal. Eso es muy importante entender. Femicidio. Que es un fenómeno social, como bien decía Migdonia, un fenómeno cultural, como decía Alia, y que está enraizado en las costumbres y en la mentalidad. Entonces, una manera de combatir ese fenómeno, de prevenir, es justamente el cambio de la norma social. Ocurre en el ámbito familiar, Alia, lo decía muy claramente y en la mayoría de los casos así es, pero también en espacios públicos. Y puede ser perpetrado por un particular o por una persona conocida. Y puede, y esto es lo más complicado, Renato, desde mi punto de vista, puede ser tolerado o ejecutado por agentes del Estado. Y ahí es la diferencia que usted me preguntaba entre femicidio y feminicidio. Marcela Lagarde justamente introduce la figura del feminicidio cuando es perpetrada por agentes del Estado o por el Estado mismo. Y femicidio cuando es de un particular. Ahora estamos trabajando las dos figuras de manera conjunta porque si no hay que ir paso a paso, ¿no? Tenemos que ir paso a paso. Pero, ¿qué está sucediendo aquí? Sí, es que estamos hablando de un derecho a la vida, de un derecho fundamental de las mujeres. Y es el derecho humano menos denunciado por esa misma cultura enraizada. ¿Y cuál es el otro fenómeno asociado al femicidio? Hay una precarización de la economía. Hay una precarización absoluta no solo aquí. América Latina es quien más manifiesta los femicidios. Y cuando se precariza la economía también se precariza la masculinidad convencional. Porque supuestamente es el hombre el único que lleva el ingreso a las mujeres. Y esto lo ha estudiado mucho Rita Segato, que pronto va a estar aquí en la universidad. Y a la que podremos escuchar con mayor profundidad. Ya la tuvimos la primera vez. Sí, ya la tuvimos la primera vez. Y entonces el hombre reacciona violentamente contra la mujer porque necesita reafirmar esa masculinidad. Y esto no es ni filosofía ni teorizar en el aire. Acordémonos que las ciencias sociales también tienen sus métodos científicos de investigación. Y finalmente yo quisiera decir que aparte de ser un fenómeno social y cultural, es un problema político. De orden político cualquier derecho fundamental que se reclama, que se evidencia, que está sucediendo, es un problema político. Entonces tiene una cobertura, digámoslo así, personal de apoyo psicológico. Pero también necesitamos una cobertura estatal. Quien resguarda los derechos humanos de las personas, el derecho a la vida, el derecho a la no violencia, a vivir libre de violencias, es fundamentalmente el Estado. Y eso no lo podemos olvidar. Y ya para terminar este espacio, esta primera intervención, Renato, quienes hemos logrado que esto salga a luz pública, quienes hemos logrado que ahora usted nos esté dando este valioso espacio para comunicar y poder desatar esa empatía, muy bien dicho, Alia, somos las mujeres. Y han sido principalmente el movimiento de las mujeres estigmatizadas, perseguidas y siguen, yo las admiro muchísimo, las admiro y les agradezco, porque gracias a ellas ahora tenemos derechos. Efectivamente el Estado ha puesto su parte, pero sin ese empuje de las mujeres habría sido muy difícil estar a donde estamos en leyes. Tenemos una legislación nacional muy bonita, hermosa, que ha tomado los mejores ejemplos de Latinoamérica, pero no hemos pasado a la reglamentación, a la práctica y a la presupuestación necesaria para llevar esa reglamentación a la práctica. Es que miren, mientras ustedes hablan, estamos viendo aquí los mensajes que nos están llegando, y les voy a decir algo, yo soy un hombre que, porque tengo hija, no le justifico a nadie por ninguna razón que golpee a una mujer, así de simple, o que mate a una mujer. Y yo no soy ningún santo, yo no soy ningún santo, porque mira Margarita, hay que predicar con el ejemplo, y yo no quiero ser un hipócrita que aquí diga algo sin ser lo que soy, que diga algo y que no sea coherente con lo que soy en el hogar. Estaba pensando que ayer mismo, fíjense que yo tuve un programa similar a este, yo llegué como a las once de la noche a la casa, once y media, me fui ya tarde del trabajo, y mira que hasta pongo los ejemplos míos, personales, porque no me gusta ser hipócrita, no me gusta ser hipócrita. Bueno, yo entro a mi cuarto y está Canal 5, como a las once y media. Frente a frente. Viendose a sí mismo. Pero quien estaba en mi cuarto, obviamente que era mi esposa, ¿verdad? Me acuesto porque me sentía cansado, a los cinco minutos, bajar el volumen a ese televisor que está muy fuerte. Hombre, si yo vengo sentándome en este momento, quien lo tiene fuerte, sos vos, alegato. No estaba reflexionando, y donde más me molesté, y no sos vos el que estaba hablando, que no hay que ser violento contra la mujer. Ve, digo yo, acabo de poner las nalgas en la cama, cinco minutos, y me están diciendo que yo soy el que tengo el volumen del televisor fuerte. Solo era bajarle. Mira, y de ahí te nace una discusión en el hogar. De ahí te nace una discusión en el hogar. Los insultos. ¿O no es cierto, McDoniel? Así es. De cositas así te nace una discusión en el hogar. Pero mira, ¿y sabe por qué? Primero me puse yo el pecho para decirles cómo soy, que no soy ningún santo. Porque ahí nos envían también mensajes que le están llegando a Gabriela. Que no conocen a Alia. Que deben tener la otra parte, no conocen a Alia. Como queriendo decir, no es ninguna perita. Así es. No, y la verdad es que eso es algo que yo quería mencionar. Es impresionante cómo cuando una mujer sale a contar su historia, se la cuestionan. Ella tiene que probar. Así es. A mí, miren, me han tachado de loca, de mentirosa. Y en el círculo social en el que me muevo, que uno diría, ve, son gente educada. Pero uno de verdad no sabe la realidad que uno vive. Como dice, uno no conoce las goteras de la casa hasta que no está dentro. Entonces mucha gente dice, se tiene que estar exagerando. Porque como conocen a mi expareja, es una persona agradable. Y yo nunca hice público, ¿verdad? Y yo también me iba al extremo. Quería demostrar algo que era el opuesto a lo que yo estaba viviendo. Yo quería poner la pantalla de que mi matrimonio era bello. Que todo el mundo en mi casa estaba feliz. De que yo no tenía ese tipo de problema. Entonces yo entiendo cuando yo salgo a hablar de esto que la gente dude o diga, pero yo conozco a este hombre, este hombre no es así. Pero como dice usted, entre pareja, solo la pareja sabe lo que ocurre. Entonces la verdad es que a mí esos comentarios no me molestan para nada. Como dice usted, lo respeto. Como dice usted, siempre hay dos versiones para cada historia. Pero la verdad es que, y lo dijo esta famosa actriz que se llama Ellen DeGeneres. Sí, sí. Ella padeció de abuso sexual por su padrastro. Y ella le contó a su mamá y su mamá no le creyó. Entonces ella ahora ya se concilió con la mamá y ahora de adulta ella dice, si una mujer le está contando de que ha sufrido algún tipo de violencia, créanle. O sea, yo me pongo a pensar, ¿quién en su sano juicio se va a inventar una historia que fue violentada por su pareja? O sea, ¿qué gano yo a venir aquí a contar mi historia si es algo de mentira? Aparte, la he contado por los últimos dos, casi tres años. ¿Usted cree que alguien ha venido o él ha venido a desmentirme a algún lado? No puede, porque como dicen, la prueba ahí está, tiene una condena en violencia doméstica. Y él todavía, como un acto de venganza, supongo yo, me puso a mí una denuncia de violencia doméstica por violencia económica y psicológica. Y gracias a Dios salió a mi favor. Y la misma juez, y sale textualmente, ella pone, no, la que ha sufrido la violencia económica y psicológica es Alia. Entonces, yo no tengo, la verdad es que si me pongo a contestarle a todas las personas que quieran poner en duda mi testimonio, que quieran decir que lo exagero, lo mentiro, o sea, no estoy en nada. Prefiero mejor llevar mi testimonio a personas que le interesen escucharla y ser, pues la verdad es una fuente de inspiración para que una mujer diga, no, ya, o sea, si ella pudo, yo también pudo. Bueno, mira Alia, y aquí te apoyamos, todos, todos los que tenemos hijas en nuestros hogares, no solo por las mujeres de Honduras, no solo por las mujeres de Honduras, todos los que tenemos hijas en nuestros hogares, no queremos un marido machista. Yo no quiero un violento que resuelva sus problemas a golpe. ¿Cómo te va a gustar que te maltraten a tu hija? ¿Cómo te va a gustar? Nunca las he tratado de vos, ni lo voy a hacer, pero hoy me sale así, no sé por qué. ¿Tienen hijas ustedes? ¿Tienen hijas? Tengo un niño. ¿Tiene hija? ¿Tú tienes hijas? Tres varones. Bueno, nosotros tenemos hijas. Hijas, hijas, hijo e hija. Y también, igual, a ningún padre, a ningún padre le va a gustar que le maltraten a su hija. ¿Y ninguna madre le va a gustar que un hijo maltrate a una mujer? Así es. Mucho menos que las maten. Así que todos los que somos padres con hijas tenemos el deber de ser solidario con la mujer hondureña, abatida por los grotescos y violentos machistas que hay en el país. Renato, y lo que usted mencionaba, del ejemplo que puso cuando llegó a su casa ayer, ¿sabe cuál es también la justificación de los hombres? Mejor cuando venga cansado del trabajo, no me digas nada. Es cierto. Entonces, están justificando esa acción o esa situación de violencia en la que se encuentran en ese momento. Entonces, empieza ese sentimiento de culpa de la misma mujer y decir, es cierto, yo lo provoqué. Y entonces, empieza esa situación de violencia, ¿verdad? Que muchas veces ni siquiera empieza con la tensión, sino que va directo, directo quizás a un golpe. Y esa es la parte de cuando nosotras decimos, el no buscar, incluso contarle a su propia familia esas situaciones que vive a diario en su casa, porque por fuera pueden salir acompañados, ir al cine, agarrados de la mano, y todo está muy bien con los niños. Pero ya cuando regresan a la casa, son las mujeres que están más en riesgo y que están expuestas a ser víctimas de un femicidio. Muchas gracias, Margarita, por recordarme algo. ¿Qué le cuesta a un varón que llegue a las 11 y media de la noche? No importa, cansado. Si le dicen, bajar el volumen al televisor, bajarlo, si ahí tenés el control, hombre. Esto más. Pero lo que pasa es que uno hasta después reflexiona. Sí, es cierto. Es que el ser humano... Mira, la mujer se levanta temprano, cuatro y media, para hacer el desayuno de los hijos que se van a trabajar. Luego las ocho partes para el trabajo. Regresa a las cuatro de la tarde a buscar la ropa sucia, la lavadora, a trapear, que se va para la cocina, a dejar hecho el desayuno para el siguiente día, a hacer la cena. Hombre, ¿cómo no va a estar cansada a las 11 de la noche? ¿Cómo no va a estar cansada? ¿Cómo uno no puede comprender eso? Y yo lo digo a manera de autocrítica. ¿Cómo uno no puede comprender eso? ¿Qué pierde un hombre? ¿Qué pierde un hombre en agarrar el control remoto y bajar el volumen si le están pidiendo a uno? Por favor, bajarle el volumen al televisor. Aunque no haya sido uno el que haya elevado el volumen, es simplemente comprensión, hombre, comprensión. Yo sé que quiere intervenir mi doña. Mi doña, solo permíteme una pausa. Y luego vamos a escuchar a doña Iris Álvarez y volveremos con la ronda para seguir con este tema. Me imagino que son centenares de mensajes, ¿verdad, Gabriela? Son centenares de mensajes. Abren el micrófono, por favor, Gabriela. Bastantes mujeres apoyando, dando el respaldo a este testimonio que hemos escuchado hoy e identificándose con este tema, licenciado. Ok, después de la pausa. Vamos a leer mensajes también. Recordamos el tema de hoy. Asustados por el coronavirus e indiferentes con la matanza de mujeres. ¿Qué piensa? De inmediato continuamos con la lectura de sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Nos dice Vicente Hernández, es muy preocupante la verdad este tema y lo que más me preocupa es que he visto maltrato a todo nivel. Gente preparada, gente que va a la iglesia evangélica y si esto preocupa porque ya ni la iglesia corrige, estamos muy mal. Busquemos soluciones haciendo conciencias felicidades. Nos dice Jorge Maradiaga, aparte de acceso a presupuesto del COVID-19, es la indiferencia, ya que la violencia doméstica no sería un motivo para acceder a fondos de todo tipo, nacionales e internacionales. Nos dice Miguel Ángel López, ambos temas son de máxima prioridad. No se puede ignorar que tenemos un gran problema con los femicidios en el país. Mucha educación temprana en el tema y leyes más severas para los asesinos de mujeres son necesarios. Claudia Marisa nos dice, claro, el tema salud en Honduras es grave y no lo olvidemos. Trabajo con jóvenes en diferentes ambientes sociales y desde pequeños se nota la poca formación de respeto a la vida sin importar género, en especial contra la mujer. Gracias, Alia, por su testimonio. Valeria Argueta nos dice, ojalá este virus no venga a nuestro país, que Dios nos libre de esa y muchas enfermedades más respecto al coronavirus. Nos dice César, todos los seres humanos merecemos respeto. Todo se construye desde la niñez, por lo que se debe trabajar mucho con nuestros niños y niñas en Honduras. Nos dice Alan Alvarenga Alvarado, estoy realmente impactado con, como dice Alia, que en pleno siglo XXI y aún existe el machismo y vejamen contra la mujer. Ignoro por qué ya no se enseñan los valores sobre el respeto. Las familias ahora viven sumergidos en el mundo virtual y ya no interactúan entre ellos. Y en un segundo mensaje nos dice, por el coronavirus, pues sí preocupa. Y si llega a Honduras, no creo que estemos preparados para combatir este flagelo. Nuestras autoridades sanitarias y políticas dudo mucho que tengan la capacidad de controlar esta epidemia. Ojalá nunca llegue a Honduras. Gracias por sus comentarios sobre el tema de hoy. Asustados por el coronavirus e indiferentes con la matanza de mujeres. ¿Usted...? Sí. Sí, insinuaciones, sí. Me tocó situaciones de que el mismo papá estaba abusando, tocando a una de sus hijas, que era mi alumna. Sí, de no poder lucir algo que uno quiere porque te quedan viendo, te empiezan a decir muchas cosas y es incómodo. Sí. Uh, claro que sí. Sí me ha pasado. Tristemente sí. En caso de violencia sexual sí. Sí he escuchado de violación en el lugar donde yo soy. He visto casos, pero gracias a Dios nunca ha sido alguien cercano. Sí. Recuerdo, tengo en mente lo de esa niña porque en su graduación su papá la engañó. Le dijo que tenía una fiesta, un regalo y solamente fue para violarla. Buena pregunta. No. Cuando fue la situación de la niña, sí. Siento que da vergüenza. En mi caso no lo hice. Normalmente a veces uno calla ese tipo de hechos. Continuemos, continuemos con esa línea de pensamiento del mensaje. Buena parte de las mujeres tiene miedo, ¿verdad? De denunciar a su pareja. Y así es, ¿verdad? Y como Instituto Nacional de la Mujer estamos trabajando ahí en Ciudad Mujer con las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia. Donde esa mujer llega buscando ayuda, buscando a veces ni sabe que realmente está viviendo una violencia. Entonces esta mujer ve y recibe una atención con calidad y calidez. Y empieza ella a decir, bueno aquí vengo, vengo pidiendo asesoría legal por una demanda de alimentos. Pero se da cuenta que esa demanda de alimentos es parte de la violencia que ella está viviendo. Entonces, tenemos ahí lo que es la atención psicológica, ¿verdad? Donde atendemos a esta mujer a través de los grupos de autoayuda, la atención individual. Y el trabajo que realizo con estas mujeres es como trabajadora social en el empoderamiento de sus derechos. Donde la mujer conozca que ella tiene el derecho a ser respetada, a ser escuchada, a no ser discriminada. A donde esta mujer diga, yo tengo voz para poder defender mis derechos. No solamente conocerlos, sino que hacer exigir esos derechos. Y una de las cosas donde hemos identificado es el factor de la dependencia económica que tiene por parte del agresor esta mujer. Entonces, nos damos cuenta que esta mujer está viviendo la violencia, ya sea violencia doméstica, violencia transfamiliar. Y esa dependencia económica por el agresor le está permitiendo o está viviendo en ese espacio de violencia. Y sus hijos están siendo víctimas de una forma directa o indirecta también. Entonces, a través del empoderamiento, a través de un FODA, donde ella se autoconozca, donde ella se autovalore, a donde exista esa fortaleza y esa debilidad que ella conozca y diga, yo la tengo. A donde ella la puedo identificar. Le voy a contestar a alguien que mencionaba ahí que sería bueno que hagamos alianzas con el FOC. Le quiero decir que ya estamos coordinando con el FOC. A donde estamos enviando a esta mujer a que se empodere económicamente, a donde recibe cursos. Hemos tenido, hemos atendido mujeres a donde ya son pequeñas microempresarias. Empezaron de la nada, donde ya dijeron yo no podía, pero ahora puedo. Estas mujeres ahora están generando ingresos económicos para poder sustentar a sus hijos. Entonces, una de las cosas es poder trabajar con el derecho de autodesarrollarse, de poder desarrollarse, de poder decir, yo soy capaz de. A donde ella dice, no sabía que yo tenía estas fortalezas, pero ahora las tengo y ahora las sé, entonces las pongo en práctica. Entonces, esta mujer dice, mi vida ha cambiado. Entonces, nosotros realmente vemos el cambio. ¿Y qué estamos haciendo con la prevención? Empoderándola en sus derechos. Empoderándola en sus derechos, ya sea de que ella conozca y ella no solo se quede ahí, sino que ella lo diga. Que también exista lo que es la cultura de la denuncia, porque a veces no existe la cultura de la denuncia. ¿Por qué? Por miedo, por el hecho de poder, de que no quiero que me señalicen, ¿verdad? O de repente permanecer a un estatus social alto, porque para vivir violencia no se necesita ser pobre, o estar en un nivel de un estatus económico bajo, o una clase social baja. Eso no tiene, no está habiendo nada, sexo, edad, no está habiendo nada. La violencia se da, se da, ¿verdad?, en diferentes espacios, en todos los estatus sociales. Así es. Entonces, a veces, ¿verdad?, no se quiere por pena, por miedo. Y fíjate que yo creo que los estratos sociales altos son los que tratan más, tratan de esconder esa realidad. Sí, y cuando uno habla, son los más críticos. Sí. Uno cree que por ser gente con educación y títulos universitarios, pudieran comprender más la situación, y no, más bien, ellos dicen, uy, qué barbaridad, si los trapos sucios se la van en casa. No, simplemente por ser la esposa de. Correcto, muy bien. Alto cargo, quizás en una empresa muy reconocida, o por ser alguien que quizás ha aportado algo a la sociedad, ¿me entiende? Entonces, desde ahí, o sea, se cuestiona también ese hecho, pues, de cómo esta mujer puede estar señalando a este hombre que es más bien apoyado, quizás, otras instancias. Entonces, es bien complicado, en realidad, lógicamente, desde la familia, que le crean a esta mujer. Pero, sí, dígame. Pero ahí me gustaría puntualizar algo, Sobeida, y tiene toda la razón usted, pero también que el femicidio es un reflejo de una cultura de odio y de discriminación hacia las mujeres. Así es. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, o sea, no es un problema personal del hombre per se, es un problema social, es un problema de odio, repito, y además es un índice del fracaso del sistema judicial. Así es. En toda América Latina, en lo penal, en la sanción a los perpetradores, porque la violencia contra las mujeres y el femicidio tiene dos mensajes. Un mensaje es hacia los hombres y otro mensaje es hacia las mujeres. Si no hay una respuesta colectiva, en este caso, que la norma, el Estado, que sería el castigo, la sanción, entonces estamos permitiendo que la violencia, este tipo de violencia... Sí, la normativa, en este sentido, siga sucediendo. ...es bien flexible, por eso, y lógicamente, pues, los operadores de justicia es importante y urge, pues, trabajar con la escuela judicial porque estos jueces que tenemos, ya sea en el área rural, aquí en Teusigalpa, en San Pedro Sula, no están aplicando la normativa que está con el enfoque de los derechos humanos de las mujeres. Y simplemente por el hecho de ser persona, ¿verdad? Muchas veces dejan por un lado esas situaciones que está viviendo la mujer y las consecuencias que están viviendo estos hijos de esta violencia. Entonces, simplemente por ser el que dirige quizás una audiencia y decir, yo soy el que mando aquí, y por criterio propio, no porque la normativa lo dice. Yo creo que también algo importante es que la gente, cuando hay alguien que sale y cuenta su vida y pone al escarnio público, porque eso es lo que hace, el que fue víctima de violencia y de todos los tipos de violencia, y de la naturaleza, de la violencia hasta la estructural, creen que es malo. Y no, más bien, es bueno que hayan ejemplos de todos los estratos sociales. Y ahí quiero volver al cardenal o al santo Romero, que dice, la voz de los sin voz. ¿Por qué? Porque mucha gente en el campo que se levanta a las 4 de la mañana, y no gente, mujeres, que se levanta a las 4 de la mañana desde moler el maíz, hasta echar las tortillas y hacer café, para que a las 5 se levante un hombre, porque esos son los roles que le tocan a las mujeres en el campo y en la ciudad, que para que tomar café a las 5, o sea, dos horas después de que ya se ha levantado la mujer, empieza a sentarse en la mesa a comer e irse a trabajar. Y creen que el trabajo de la mujer en esa casa no es nada y por lo tanto no se paga, obviamente. Y que alguien que ha sufrido desde la mañana hasta la noche, o sea, muchas veces no duermen con este tipo de violencia, y se atreva a contarlo, es importante. Yo felizmente tengo una buena familia y no hay ese tipo de violencia, y no habrá, obviamente, porque también tiene que ver con la educación que se le forma en la escuela, en la familia. Pero que se atreva a decir y hacer la voz de otros, porque hay muchas mujeres que son lanzadas desde la segunda planta a la primera, que les quedan los ojos morados, y solo porque es hija del exmagistrado, del dueño de la empresa tal, no se atreve a contar y la obliga a la familia a no decir nada y a no denunciar y a no usar el sistema, entonces se queda callada. Pasa en un ámbito privado, que ya Kate Millett dijo, de lo privado a lo público. Y volverlo público es importante, porque esto da pie a otras mujeres que sí lo pueden hacer. Nada fácil es, porque a las mujeres nos toca cuando venimos del campo como yo, que nacimos en el campo. Yo no me imaginé que el testimonio de Alia Cafati despertara tantas ronchas en alguna gente. Miren, si fuera María Pérez, Jimena Torres Álvarez, que son apellidos comunes. Solo el apellido. Miren, ahí nadie reacciona. Por eso están bajos. Como se trata de Alia Cafati, oíganme, cuánta roncha ha levantado. Porque yo no sé por qué la gente con más ingresos quiere proteger sus debilidades, sus falencias. Status quo, sí. ¿Qué? ¿Qué cosas? Tiene más valor lo que tú vienes a decir. Aunque yo he estado pensando que no tenga repercusión nada de lo que tú has dicho esta mañana aquí en Frente a Frente. No. Que no tenga repercusión en lo absoluto para su seguridad. Pero cuánta roncha se genera entre los ricos que una muchacha de clase, acomodada con buenos ingresos, venga y diga, a mí me han maltratado. Como si los ricos no fueran humanos, como si los varones también, con altos ingresos, no tuviesen esa actitud machista que tenemos buena parte de los hondureños. Estoy asombrado, fíjate. Le decía a Alia que desde INAM, pues, como se coordina el módulo de atención y protección de los derechos de la mujer en Ciudad Mujer y el módulo de educación comunitaria, que es quien trabaja en la parte de la educación con centros educativos a lo externo, ¿verdad? De Ciudad Mujer, CIMAPRODEN, que es el módulo de protección de los derechos, trabaja en lo interno de Ciudad Mujer y tenemos la parte de los grupos de autoayuda. Son experiencias de mujeres que están en estas situaciones de violencia y, lógicamente, de otras que han logrado superarlas, así como Alia, que con sus testimonios de vida, ¿verdad?, alientan a las demás mujeres para que puedan seguir sus procesos, no los abandonen. Y créame que tenemos ya cuatro grupos de autoayuda a la semana. Aproximadamente en cada grupo llegan 30 mujeres, todos los días diferentes mujeres, de lunes a jueves. Y se nos ha incrementado, lógicamente, la demanda de usuarias porque está confiando en el sistema integral que tenemos dentro del módulo. Desde INAM, pues, tenemos esa coordinación con trabajadoras sociales, con psicólogas que trabajan de la mano con la fiscal que está asignada en el módulo, trabajan de la mano con la Secretaría de Seguridad, con el consultorio jurídico gratuito de la autónoma, con la médica forense que está dentro del módulo. Entonces, es un espacio, lógicamente, donde la mujer siente confianza, ¿verdad?, con las funcionarias que están asignadas ahí mismo y en el mismo espacio ella puede iniciar el proceso que ella quiera. Entonces, lógicamente, Ciudad Mujer tiene otros módulos que se van evacuando necesidades de esta mujer con los diferentes módulos que hay, el de autonomía económica, el de salud, en el módulo de educación de adolescentes y, lógicamente, tenemos los aliados externos. Entonces, desde INAM hemos trabajado identificando aliados externos porque no, como decía Margarita, no todo lo ha hecho el Estado y es reconocer a los movimientos de mujeres que, lógicamente, por eso tenemos al INAM, por eso tenemos las normativas que tenemos. Entonces, no es que el país no lo tenga, simplemente es hacer un esfuerzo mucho más a nivel político para poder implementar esta normativa como se debe. Presupuestario. Lógicamente, presupuesto. ¿Por qué? El Ministerio Público no tiene la capacidad de hacer investigación de los femicidios que están, que han sucedido, lógicamente. Entonces, hay un alto índice de impunidad en esto por la misma debilidad que hay en el sistema de no tener la capacidad y, lógicamente, la logística para poder investigar todos los casos, no solamente los que impactan o los que salen en primera plana en los noticieros. Hablamos de todo. Claro. Mujeres, niñas, adolescentes, adultas, porque no tenemos edad. Hay casos de violación, ¿verdad? De niñas. De tres años. Estamos hablando de tres años por su papá. Niñas de cinco años. Entonces, ¿cómo puede decir usted que una niña de cinco años va a provocar un hombre? Así es. Y más a su papá. Entonces, es lógicamente... Pero ahí es muy importante, Sobel. Sí, ¿verdad? Y otra vez reitero la importancia de las normas y la aplicación de las normas y las decisiones políticas. Nos contaba el Ministerio de Salud que el año pasado hubieron 25 niñas de 10 años, y creo que ya lo dije en este programa... Y están obligadas. ...embarazadas, que tuvieron su hijo, el 98% de ellas por violación sexual. Y el protocolo de violencia sexual no se aplica porque no contempla una interrupción de un embarazo con la píldora del día después o la píldora de anticoncepción de emergencia. Y es una... ¿Cómo podemos concebir y permitir que 25 de nuestras niñas violadas tengan un hijo a los 10 años? O sea, eso es otra forma de violación. Y ya no es una violación particular. Es una violación que estamos permitiendo, que no estamos exigiendo al Estado. Porque no ha sido un embarazo ni consentido, además no está preparada una niña de 10 años por... Mire, cuando el Ministerio de Salud nos contó esto, a mí se me pusieron... se me puso la piel de gallina. Es una niña con un niño u otra niña. Entonces ahí es... Pero también es importante... O sea, yo sé que es importante el hecho de tener una ciudad mujer en diferentes municipios, pero no en los 298. Digo, siempre van a creer que soy agorera en esto. Pero, ¿y las oficinas municipales de la mujer? ¿Dónde están? Se fortalecen las oficinas. O sea, ¿cómo se forman? Yo he ido a muchas, porque cuando voy a los municipios voy a buscarlas para saber qué saben, para ver si puedo ayudar, para ver qué información podemos darles, qué sé yo. Pero también, la pregunta es, ¿y las mujeres que son víctimas de violencia, de cualquiera de los tipos de violencia, ¿a dónde van? Y en principio no van a una oficina del Estado. No. Van a donde su familia, redes familiares, redes comunitares, redes de apoyo. En segundo lugar, ¿a dónde van? Van a una casa de refugio. Y la pregunta es, ¿el Estado está fortaleciendo a las casas de refugio? Sí las está fortaleciendo. ¿O se las dio a las alcaldías municipales que no tienen plata para eso? No, desde INAM las está fortaleciendo, incluso con funcionarias, psicólogas, abogadas, con equipamiento, también tengo conocimiento claro de eso. A nivel nacional, se aplicó diagnóstico de necesidades y específicamente en una que está muy cercana acá, tiene funcionarias asignadas. Porque sé que muchas de esas organizaciones de mujeres que manejan casas de refugio tienen que vender comida y lo que sea, lo que saben hacer, y porque les hemos comprado en el IUPAS para diplomados, para poder mantener una casa de refugio. ¿De quién es responsabilidad? ¿Del movimiento de mujeres? La respuesta es no. Una mujer que es víctima de violencia debe detener o contar con la respuesta del Estado. Y ahí es donde fallamos. Porque creemos que son números, porque creemos que las mujeres son víctimas nada más y hay que dejarlas para que se queden en el ámbito privado y no público. Y que si digan, ya sabe a lo que le pasa. Y ese es el proceso de la debida diligencia. Sí, y ahí es donde se hace el problema. Porque se vuelve una violación a derechos humanos. El hecho de crear alianzas para la protección de la mujer, ¿verdad? Para salvaguardar su integridad física y emocional. Y es donde nosotras hemos hecho alianzas con actores externos, a donde hay desplazamiento interno, a donde hay casa-refugio, incluso hasta hospedaje. Les hemos dado a algunas mujeres para salvaguardar su integridad física desde INAM, ¿verdad? El INAM es el que ha coordinado esto para poder darle una respuesta a esta mujer. Vamos a ir a la pausa previo a la lectura de algunos mensajes, porque nos ha llegado cantidad de mensajes de gente interesada en el tema y solidaria con todas ustedes y especialmente con Alia, que hoy nos ha ofrecido su testimonio de vida. Gabriel Andino. Continuamos leyendo sus mensajes. Agradecemos toda la interacción que hemos tenido esta mañana con usted. Dice Karina Rodríguez, es desde los hogares y la escuela que se debe trabajar para educar a los niños con el respeto a la vida y a la mujer en particular. Erradicar el machismo en sus cabezas, sobre todo crear esos principios cristianos que son la base para formar seres humanos justos y con valores. Carlos Alfredo Romero Soto. Creo que la violencia de género es un tema demasiado extenso y serio para ser tratado en 60 minutos. El problema existe y ha existido desde siempre, desde que se le enseña al niño que la mujer es el sexo débil, luego viene esa nueva generación de jóvenes que no tienen valores morales y que piensan que Bad Money merece un premio Nobel de la literatura. No reímos de la ignorancia en lugar de fortalecer la educación. Gastamos millones de lempiras en campañas políticas. Dinero botado a la basura porque la corrupción política sigue creciendo monumentalmente y queremos privatizar la educación para que menos personas tengan acceso a ella. La violencia contra la mujer es definitivamente imperdonable y quien lastima a una mujer debería ser encerrado en una celda en medio del mar sin derecho a volver a ver la luz del día. La que escribió eso, ¿quién es Gabriela? Carlos Alfredo Romero Soto. Pero es mejor tocarlo en 60 minutos que no tocar el tema. Y además aquí son 120 minutos. O mantenerlo invisible. O mantenerlo invisible. Ese es lo único que difiero con don Carlos Tratrago Romero Soto. Pero después me identifico plenamente con él. Es que debe de estar en la agenda pública. Claro, así es. Es en primer lugar. Sí, Gabriela. Continuamos leyendo sus mensajes. Ana Marina Reyes. El problema inicia desde que la mujer calla por temor, sumado a la carencia de leyes que castigan severamente el abuso en todas sus formas. Dice Isa Valeriano. Creo que ya es momento de que realmente todos, el Poder Judicial y el Ministerio Público y toda la población en general, se den cuenta de la gravedad de la importancia que tiene afrontar la violencia. Puede ser testigo de las carencias, pude ser testigo de las carencias que tienen los sistemas en este país. Alia fue una afortunada que aún puede contar la historia, pero hay muchas que hoy ya no pueden contar. Hasta después, muchos años después, que su historia pudo quedar abortada en un momento determinado de su novia. Adelante. Dice Etel de Díaz. La violencia empieza en casa muchas veces antes de casarse. Ojo de cómo estamos creando a nuestros hijos varones. ¿Qué le estamos enseñando a los padres? Igual a nuestras niñas, ¿qué ejemplo le damos a que sean sumisas, a que aguanten por amor? ¿Qué ven ellos en casa, que cuando crecen lo ponen en práctica? Nos dice Boris Estefan Cuellar Aguilar. Sean serios, los dos temas son preocupantes, pero el coronavirus es algo letal y real. No podemos con el dengue. Se imaginan otra pandemia y la opinión de uno debe respetarse. Y le voy a decir, no, no, pero hay que respetarnos el criterio. La violencia hacia las mujeres es una pandemia. Claro. O sea, la obesidad lo... Pero miren, además... Y es letal y real también. Correcto. Pero fíjense que el coronavirus no es tan letal como otros virus. Es más terrible todo. Fíjense qué cosas. Es más contagioso, pero no es más letal. Las personas en China que han muerto, la mayor parte, arriba de los 80 años, porque ya padecen depresión arterial, tienen alta el azúcar y todo eso. Esto más, casi no hay casos de niños que hayan muerto por coronavirus menores de 9 años. Es decir, las personas entre más edad tienen más propensas son a morirse por el coronavirus. Hasta en eso uno tiene que informarse. No es tan letal como el MERS ni el SAR. Así de simple el coronavirus. O como el femicidio. Oh, bueno. Bien dicho. Correcto. O como el femicidio. Solo comparemos. Solo comparemos los datos. Solo comparemos. Así que, bueno, nosotros respetamos el criterio de los varones que activen así. Aunque aquí no se comparta, pero se respete el criterio, ¿verdad? Los últimos dos mensajes y luego Gabriela Paz a la pausa comercial. Así es, licenciado. Y nos dice la psicóloga María Elena Solís. Excelente tema. La violencia contra la mujer no respeta estratos sociales y valores. Solo de la mano de Dios y el apoyo de la familia se puede superar. Alia me inspira a seguir adelante, nos dice. Rafael Paz. A propósito con violencia contra la mujer, ¿cómo va el caso de la niña de la ceiba que fue violada? Porque ahí se percibe que la justicia no actúa. Estos son algunos de sus mensajes. Les agradecemos toda la participación el día de hoy al tema del día. Asustados por el coronavirus e indiferentes con la matanza de mujeres, ¿usted qué piensa? El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente le sigue informando sobre los comportamientos viales. Así está el parque vehicular en Teucidad del país San Pedro Sur. En algunos sectores ha dado tregua. En otros se mantiene, como el final del Boulevard Económica Europea, pasando el puente del río Guacerique y hasta el puente Bailey, que está colocado en la décima calle. Y avanzamos un poco con la plataforma para encontrarnos con algunas líneas en rojo también en los alrededor del mercado La Isla. Los congestionamientos han cedido a la altura de la calzada Tejeda y todavía se mantienen algunos rojos nada más en esta interacción de la carretera nacional 25 con el anillo periférico. Hablando específicamente de estas carreteras que conduce del Chimbo, Santa Lucía a Teucigalpa. Boulevard Centroamérica, frente al Cerrito de la Felicidad, algunos rojos. El Boulevard La Hacienda también está con una fluctuación de tránsito vehicular, pero ya sabemos que al final de este boulevard y con la conexión con el boulevard Juan Pablo II hay una obra en ejecución. Mientras, a la altura del boulevard Villa Olímpica, transitando sobre la nillo periférico, aquí no se, el tránsito vehicular es pesado en este punto, así que a tomarlo en cuenta. Mientras, San Pedro Sula reporta un accidente vial a esta hora de la mañana. Información con MDT que le brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Banco de Occidente que le invita a aprovechar estos préstamos personales, préstamos agropecuarios, préstamos para su empresa, préstamos para todo. Darle solución a todo en Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Gracias por continuar con nosotros. Damos lectura a más mensajes. Dice Ana Heap. Buenos días, interesante el tema y veo que solo toman en cuenta las mujeres por violencia, pero quiero preguntar, porque lo viví y lo han vivido casi todas las mujeres que conozco, de la violencia día a día, que físicamente no nos mata, pero sí nos mata emocionalmente. Y muchas mujeres están en esta condición. Desde nuestros hogares somos violentadas, solo los varones heredan o estudian, y la mujer es colocada en un papel de sumisión y servilismo. Dice Eduardo Ulloa. Tanto el coronavirus como la muerte de mujeres no es una situación de preocuparse, sino más bien en ocuparse. La primera en preparar al personal sanitario y abastecer con medicina los hospitales. ¿Sí? Sí, ya lo leímos tres veces. Ay, me disculpo porque una gente me critica, dice, ¿cómo? ¿En público puede usted decir eso ahí a la periodista? No, pero es que ya lo leímos tres veces. Lo que pasa también es cuando nuestros usuarios nos copian los mensajes y pues ya dimos su lectura y agradecemos totalmente que siempre estén pendientes. Dice Fidel David Díaz. Alarmante es el grado de pérdida de valores y principios y sobre todo a las esferas de diputados y políticos. Por ende que podemos esperar de estos en lo referente a la atención de nuestras necesidades y males. El dengue, la violencia, la impunidad, el respeto, lo antes en mención no es nada saludable para nuestra sociedad. Todo lo contrario. Más que negativo, por ello si nuestra clase gobernante solo mediante la intimidación y la fuerza ejerce su actuar, estaremos dejando por fuera lo básico de nuestra población y nación, ya que esto es lo único que les interesa son sus avaricias de poder y el apego a lo material, a descentar nuestra sociedad más que necesario urgente por Honduras. Ya días atrás tenemos un coronavirus, afrontarlo es urgente. Dino, muchas gracias. Vamos a la pausa, retornamos con los comentarios finales. No sería malo abordar ya en los últimos minutos ese tema de esa violencia emocional cotidiana que también sufren las mujeres. Volveremos. Ya regresamos a Frente a Frente. Gracias a Tiunza. Visita la nueva... Bueno, Alia, muchas gracias. Muchas gracias porque te estimulé como el sueño, estimulan a la mujer para... Eso espero. Para salir adelante. Eso espero. Para no seguir siendo víctima, ¿verdad? Sufriendo. Así es. Mira, hay estudios, y Margarita que ha trabajado mucho con los organismos internacionales, sabe, que nos indican que mientras Honduras no sea capaz de empoderar a la mujer, que son más en Honduras, el país pocas probabilidades tiene de salir adelante. Así es. De despegar. Hay estudios, Margarita. No es un tema marginal, como me dijo una vez un funcionario del Estado. Sí. No es un tema marginal, es un tema esencialmente central. Mire, yo honestamente creo que ocupamos más mujeres que gobiernen el país, porque es impresionante ver las estadísticas. Yo soy parte de la Junta Directiva del Foro de Mujeres Políticos del Parlacén, y nos han venido a capacitar en cuanto a las estadísticas, que son tan importantes, sabe que solo el 7% de mujeres tenemos algún cargo político, el 7%. Y solo 6% de mujeres alcaldesas. Imagínense. Y la probabilidad, nos hicieron el estudio, la probabilidad que una mujer llegue a aceptar un cargo político, o sea, no porque ella no se lance, sino que estamos hablando de las mujeres que se lanzan a la política, solo es un 6.9% de poder llegar a aceptar ese cargo político. Entonces, la verdad que también es hacer conciencia a las mujeres que seamos parte del cambio de Honduras, porque venir acá a hablar no es suficiente, tenemos que tomar acción. Yo las invito a formar parte de la política de Honduras, y a las mujeres, como estábamos hablando con Soleida, votar por mujeres, apoyarnos entre sí, para que tengamos una mayor representación, y que se vea un cambio en las leyes y en la forma de gobernar hacia la mujer. Quedé impresionado y además molesto de esas violaciones sexuales. A niñas. Eso que dijiste, Margarita. Es durísimo. Que el Estado dice, no, no se puede interrumpir el embarazo. Así es. Si una niña de 10 años quedó embarazada. Es el protocolo de violencia sexual que no ha sido aprobado porque contiene esa disposición. Esa niñita que no está preparada para ser madre, creo que ni sus órganos todavía han madurado lo suficiente, pueden pero criar a los 10 años ya. Si ya ha tenido su primera menstruación, puede procrear. Y ustedes tienen casos ya verificados. Los tiene el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Los tiene Médicos Sin Fronteras. Y ahí el observatorio tiene muchos de esos. Imagínate. En los medios de comunicación, uno trascendental, en el 2008, en Intibucá, que el padre embarazó a la niña, hasta le tomaron fotos cuando no se puede permitir, y aparecen los casos. Pero volvemos a ese tema de que a la gente no le importa. No lo toleramos en ninguna edad que un padre viole a su hija, en ninguna edad lo toleramos, pero todavía me quedo triste cuando un familiar, un papá viola a una niña de 10 años o cualquier persona, y el Estado obliga a esa niña, entonces, ¿a qué tiene que dar a luz ese niño? Así es. Lo obliga porque está prohibido la interrupción de un embarazo, incluso ante la normativa internacional que propone tres causales cuando se admite la interrupción del embarazo a nivel internacional. Cuando es por violación, cuando peligra la vida de la madre, y cuando el feto es inviable. ¿Cómo no va a peligrar la vida de una niña de 10 años? Sí, están riendo a la niña. Van tres años ya. Pero tampoco se pone en riesgo la vida de una niña de 10 años interrumpiendo el embarazo. No, porque la interrupción del embarazo, en este caso, a través de la píldora del día después, no conlleva riesgos. Y es bajo una supervisión médica. Entonces, no conlleva los riesgos. Yo sé que ese es un tema controversial en el país. Sí, muy controversial, pero hay que ponerlo, hay que debatirlo. Pero francamente, una niña de 10 años, siendo madre, una niña de 10 años. Nosotras que somos madres. Es un bebé criando un bebé. Es un bebé criando un bebé. Sí, una niña con otra niña. Unos segunditos para terminar, para todas. Comienzo con Iris, de derecha a izquierda esta vez. Sí. Mensaje final de unos 15 segundos. Decirle a la mujer, ¿verdad?, que no calle. Que hay instituciones, que hay funcionarias comprometidas a trabajar, a orientarle. Y que no calle porque la violencia no se puede permitir de ningún aspecto. Muchas gracias. Iris Álvarez, Sobeida Godoy. Sí, pues estamos muy anuentes a recibirlas. Tenemos muchos principios desde Ciudad Mujer, ¿verdad?, trabajando como INAN hasta Ciudad Mujer. En la parte de la protección de los derechos, en el cuidado de la salud y, lógicamente, en el empoderamiento económico de la mujer. Muchas gracias, mi donia. Que se acerquen a esos espacios. Ellas están hablando del INAN. Les están diciendo, acudan al INAN las que pueden hacerlo. A las familias, a los alcaldes municipales, a las organizaciones de la sociedad civil, todas, debemos aprender. Primero, que el comportamiento violento se aprende. Y segundo, que en la familia debemos enseñarles a las niñas y a los niños que somos iguales. Y que esos roles y estereotipos que estamos acostumbrados a enseñar no se valen y que hay que enseñar la igualdad y la equidad de la mujer para que las niñas vayan aprendiendo a no ser víctimas y puedan ver cuándo hay factores de riesgo y cuándo hay factores de protección. De todos los casos de mujeres asesinadas, un 60% fueron por los esposos. Que quede eso grabado. Porque hay gente que dice, no, a ver en qué andaban metidas. Y Migdonia enumeró, en los últimos dos años, cuántas mujeres murieron en un ambiente así de drogas. Pero alguien dijo aquí, y de repente forzadas. Y de repente forzadas. En promedio son cinco al año. Cinco al año. Entonces, quitémonos de la cabeza que cuando se mata a una mujer es porque andaba metida en cosas de drogas o de pandillas o de crimen organizado. Ahí están los datos que hablan por sí solos. No es violencia en el hogar. Violencia en el hogar. Mensaje final también, Margarita, unos 15 segundos. Pues yo creo que tenemos que reconocer que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación sistemática y que estamos violentando un derecho fundamental de la mitad de la población. Somos la mitad de la población y en ese sentido sería mucho más importante acudir a nosotros para los temas propositivos, para los temas constructivos. La mitad y un poquito más, ¿verdad? La mitad y un poquito más, ¿verdad? El 42%. El mensaje final también de Alia Cafate. Pues muchas gracias, la verdad. Mujer, si usted cree que está siendo víctima de violencia, lo más seguro que es una víctima de violencia, acuda a denunciar. Y hago un llamado al sistema judicial de nuestro país. Por favor. Para que nuestros casos, a los casos de las mujeres, ya no quede en impunidad, empecemos a ponerle más dedicación y más estudio a los casos de violencia, ¿verdad? Y que no tengamos ese atraso en casaciones, en demandas, en demás, para que se nos haga la justicia y la mujer sienta que está respaldada por el sistema judicial. Así que hago ese llamado al sistema judicial. Estimulamos a las mujeres a que la violencia está en todos los estratos sociales. En todos los estratos sociales. Y usted solo por cubrir su... ¿Qué dirán? Vamos a ver, su segmento social. Solo por no molestar a su segmento social, no deje que la maltraten. Evite que la vayan a matar. Así es. Hay alertas, hay señales rojas. Mire lo que hizo Alia. Y así como Alia, usted lo puede hacer, damita, que... Muchas mujeres. También le están diciendo, no, no, que van a decir de nosotros si vos denuncias eso. Miren a ella. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Renato. Muchas gracias. Gracias a todos, en especial, dentro y fuera de la República. Buenos días. Las medallas del 5 a continuación aquí en la pantalla Liga. Gracias.